¿Quieres aprender a cocinar una deliciosa panacota al mascarpone con mermelada de fresas? Te explicamos cómo. Necesitamos 250 gramos de queso mascarpone italiano, 250 ml de nata líquida, 250 gramos de mermelada de fresas, 75 gramos de azúcar y 3 hojas de gelatina. Comenzamos humedeciendo la gelatina en agua fría durante 10 minutos. Por otro lado, en una cacerola calentamos y mezclamos la nata con el mascarpone y el azúcar hasta que hierva. Entonces escurrimos la gelatina y le añadimos la mezcla. Removemos hasta que la gelatina quede bien disuelta y dejamos reposar unos 20 minutos. En unos vasitos colocamos en la base una capa de mermelada de fresa. A continuación, rellenamos con la mezcla de la panacota y mascarpone e introducimos en la nevera durante unas 4 horas. Hay que hacerlo con cuidado para que la mezcla no se revuelva con la mermelada. Pasado este tiempo, podemos decorar con fresas frescas o frutos rojos y ahora solo queda disfrutar de esta deliciosa panacota al mascarpone.